Me estoy volviendo totalmente loca, perdí la brújula del corazón Es que tus ojos están imantados y me han arrancado ya toda razón Te estás riendo, te quedas mirando y me estás matando con tu seducción Es que mis ojos se han quedado ciegos, viviendo en el cielo de tu restaurador Un refusilo de amor, siento correr por mi piel Este deseo de amarte, de solo pensarte me hace estremecer Un maremoto de amor, para apagar tanta sed Ronda el incendio en el aire, fuego en mi sangre Y fuego en tu piel Me estoy volviendo totalmente loca y no se me ocurre nada por hacer Quiero ignorarte pero ya no puedo, yo llevo tu fuego marcado en la piel Te estás riendo, te quedas mirando y me estás matando con tu timidez Mi cuerpo entero está en alerta roja, peligra mi mundo, hay fuego en la red Un refusilo de amor, siento correr por mi piel Este deseo de amarte, de solo pensarte me hace estremecer Un maremoto de amor, para apagar tanta sed Ronda el incendio en el aire, hay fuego en mi sangre Y fuego en tu piel Y fuego en tu piel Un refusilo de amor, siento correr por mi piel Este deseo de amarte, de solo pensarte me hace estremecer Un maremoto de amor, para apagar tanta sed Ronda el incendio en el aire, hay fuego en mi sangre Y fuego en tu piel Ronda el incendio en el aire, hay fuego en mi sangre Y fuego en tu piel